Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Dead by Daylight. Ay, no he echado puntos, me cago en la leche. Estamos con Meg Tomás. La buena de Meg. Llevo un par de compañeros con 400 y pico horas jugadas a Dead by Daylight. Yo llevaré unas 80 y tantas, casi las 90. Y es mucha diferencia. Seguramente que toque un asesino con bastantes horas. Pero bueno, oye, a ver si logramos escapar. No vayamos a empezar a llorar antes de tiempo, que todavía no ha empezado ni la partida. Luego veremos, a ver cuando acabemos el nivel del asesino, a ver qué rango es. Venga, esto empieza hoy, bueno. Creo que es la primera vez que juego en este escenario como superviviente. Hombre, uno AFK, muy bien. No, mierda. He usado el sprint. Vale, ruina. Joder, tío. Última en esta pantalla. Es el espíritu. Me voy arriba. Voy a ver si veo la ruina. No, mierda. Voy a ver si veo. No, mierda. ¿Pero por qué no subís arriba? Mierda, el sótano. No queremos sótano, ¿verdad? Bien, eso me gusta. Mira, y aquí hay otro. Y aquí hay otro. Que por si el que han roto no es la ruina, que no lo he visto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Joder, macho Pero, ¿por qué viene aquí directamente? O sea, a ver Joder, no hay motores hechos, tío Pero, ¿qué mierda es esta, macho? No, no me da para curarme No me da para curarme ¿Se queda campeando o qué? No me da para curarme Que puta partida de locura, tío Vale 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!